Música Hola Bonillas, Carbonillas y Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Death Universe, vamos a jugar en la catedral de Ruinas, es de grado 5 Y es de dos jugadores, la verdad es que en esta he jugado pocas veces como las demás Ya sabéis que hace poco me hice el legendario y estoy probando un poquito todas las instancias Y nada, vamos a ver como se nos da, es de dos jugadores, a ver si me toca un daño o un controller o demás A ver si vale un daño, creo que tengo todo recuperado A ver Tengo todo arreglado seguro Vale, a ver, esta ya está empezada, no verdad Vamos a verlo un momentito De servicio Vale No está empezada, aquí este tío Se ha quedado en el aire aquí, con más Vale, como ya sabéis podréis quitar lo que es para empezar instancias ya empezadas Y demás como dije en el último vídeo, la última actualización número 30 En ese caso ya podríamos quitar para no entrar en instancias ya empezadas y demás Que siempre pues puede joder un poquito del tema básicamente Vale, perfecto Oye, los cuervos por ahí sonando Me voy a llevar ahí con el mandolet Mandoble Es el mandoble, ¿no? O el mandolet Yo qué sé Qué maldata Dios ¿Habéis visto eso? Pues nada Tendremos que ir por aquí Uy Ah, ya saco, venga, vamos Bueno, la verdad es que se ha notado bastante Desde que salió el GTA V Que la gente ya no juega tanto Ya no Como que ha salido un juego nuevo, ¿vale? Que es mundial, prácticamente El GTA V es mundial Está jugando todo el mundo Entonces ¿En serio? ¿En serio? No me puedo creer Vale, voy a cortar un momentito Y ahora vengo, chicos No preocupéis, no tardo nada Vale, perdonad Ya estoy por aquí La verdad es que tenía ahí Una cosita ahí Joder, macho Nunca me suena nada Y cuando grabo Me suena de todo Siempre Vale, estoy subiendo para arriba Creo que es para abajo Efectivamente Para que veáis que soy un noob En esto de estas instancias Ay Qué mareo, por Dios Tanta vuelta Tanta bajada Y tanta de todo Este tío se está cagando a toda la gente Él solo, ¿eh? Eh, ¿y ese? Ah, vale ¿Y ese chaval quién es? A ver, que sale de negro Sale de negro Sale de negro Eh, 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 eh ¿Este dónde? Es un duendecillo verde Eh, eh, eh Venga, vamos Ahí a tope Y nada, lo dicho A ver qué tal Se nos da esta instancia La verdad es que Muelan bastante Las de grado 5 Son muy Muy buenas La verdad es que me Me molan Cantidubi Venga, ahí Vamos Vamos A saco Esto es para romper la guardia Vamos A tope Ahí llega, venga, venga Un super golpe Que le quita 600 más Los de los 600 que le he quitado Del crítico Pues imaginaros Mil como mínimo Ahí Vale, también podréis Como ya os dije En la actualización antigua Bueno, la antigua no En la anterior La actualización 30 En ese caso Podréis quitar también Los golpes críticos Que salga El Como la estrellita esa Que sale del crítico Quitarlo Eso también lo podréis quitar En el menú Que os enseñé La verdad es que Podéis hacer todo lo que queráis Básicamente Ya es todo Pues Según os guste Si os apetece Ver ahí El crítico O solo ver los números Venga, vamos Yo me iba a meter para abajo Así directamente, eh Darme cositas Darme cositas Botín A ver que hay Botín del grupo Tanque Paso Paso totalmente ¿Vale? No sé si me estoy Explicando Correctamente R2 y R2 Para recoger los objetos Acercarnos Vamos Chicos, pero venga Ataque Uno Dos Tres Le pongo el escudito Y con eso ya Vas a chutar Vamos Vale Perfecto Ahora hay que activar El otro, ¿no? Bueno, en realidad No hay que activarlo Solo con matar Sería suficiente Tío Tío, ¿que no lo matas tú ¿O qué? Vale Vamos Bueno, esto me lo cargo yo Vale, esto me lo cargo yo Lo mismo que el celestial En plan de De sanar Es bueno No esperaba que fuera Como es Pensaba Que era más Pero Es lo que hay Supongo que no se puede pedir más Venga, perfecto Todo muerto, ¿no? Vale Vamos a por estos bichillos Venga, vamos Qué calidad Calidad extrema Bueno, la verdad es que Me gustaría que me pusierais En los comentarios De este vídeo Cual queréis Que sea la siguiente instancia ¿Vale? Tampoco quiero que me digáis Una que sea De 8 jugadores Muerta Porque de momento 8 jugadores No la voy a jugar ¿Vale? Aunque me la pongáis No la voy a jugar Porque es muy complicado Y más si es un grado Grado 5 Grado 4 Y demás Entonces Básicamente es eso Ponerme a una Existencia de grado 3 De grado 4 De grado 5 De Por ejemplo Bueno, de 4 jugadores Creo que ya solo me quedan Bueno, me quedan 2 Reunión familiar Y otra más Y eso Básicamente Que pongáis La instancia Que queréis jugar Que juegas Básicamente Que queréis que veáis A lo mejor Pues alguna Alguna estancia Que no hayáis visto nunca A lo mejor Un Blackboard City El jugador de Gotan Cosas así ¿Vale? Para que yo Pues más o menos Saber Que es lo que os gusta Y demás ¡Vamos, joder! Este es el último bicho ¿No? Pues venga Vamos a darle caña a todo A tope No, este no es el último bicho Este es uno de los últimos Pero no es el último El último es el El que hemos visto al principio El tío ese Que ya no me acuerdo Ni como se llama La verdad La verdad es que va a durar poco Este bicho Me da a mí No sé No sé si estaréis pensando Lo mismo que yo Ya está rojito Como un tomate Vale, persona ¡Perfecta! Ah, mira Voy a llevarme esto Esto para que lo sepáis Es un Como las botellas Naranja ¿Vale? Que te dan vida Y maná Hay que bajar seguro Ah, sí, claro Hay que ir Como si fuese Al principio Ahora mismo ya Porque ya vamos a terminar Casi Casi terminamos ya No, yo lo tiro ahí mismo Por no llevarlo encima Básicamente Toma, es padazo Padazo Que no le ha quitado Nada de vida Por cierto Yo me pienso aquí Que quito algo de vida Y no quito De una puta mierda ¿Vale? Vale, estos son gordos En cuanto se acerque Este tío se lance Le pongo el escudo Venga, ahí Un extra golpe Vale, perfecto Enfrédete A Jared Vale, pues Lo he dicho El que no me salía Su nombre Pues ya lo sabéis Es Jared 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 Ah Jared 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 es un chico Con el que juego Al Black Ops Y demás Black Ops Eh Modern Warfare Te, 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 te Je Que feo, eh Mira que dientes, eh Joder Que guapo eres Ay Ay Mi chiquitín Ay Pero esto es toque Mira por mí Es que Iris Monger O ¿Qué te pasa? A ver Ay, ay Ya saco, ya saco Tomo este gran golpe Venga Venga Perfecto Ahí, ahí Dale, 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 dale Dale con el agarre doble Dale Venga Vamos Aturdido Aturdición La, 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 la Ay Ay, me va Muere Tengo a espirar Toma ese gran golpe 1197 de crítico Siendo sanador Vamos ya Bueno Una cuarta parte de lo que he hecho yo El otro lo ha hecho Básicamente Pues ahí lo veis Los resultados Página siguiente No sé qué 100.000 30.000 Bueno Pues esto ha sido todo Por hoy Creo que Efectivamente Creo que ya no hay Más Hay en otras En otras estancias Hay como un segundo Boss ¿Vale? Como Una sala de secreta Donde puede jugar Y demás Aquí por lo que veo No hay nada Para entrar Así que nada Bueno Espero que os haya gustado Chicos Esta instancia Lo que es la instancia De la catedral Y Espero que os haya gustado Y nos vemos al siguiente vídeo Chao